Los agricultores de la comarca Odrapisuerga alertan sobre la presencia de una enfermedad en el cereal que se ha manifestado en las últimas semanas. Es la denominada roya amarilla. Hoy en Campo Burgales conocemos las consecuencias que puede traer este hongo para el campo, además de los tratamientos que pueden combatir esta enfermedad a través de una empresa de sanidad vegetal. En Terrastar somos una empresa dedicada a la sanidad vegetal, un equipo formado por 13 personas que llevan muchísimos años en el sector. En Terrastar tenemos un objetivo fundamental, que es ayudar al agricultor a mejorar los rendimientos de sus explotaciones. ¿Cómo hacemos eso? Por una parte reduciendo gastos y por otra parte incrementando los ingresos. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues precisamente vía la sanidad vegetal, llevando el cultivo limpio a término a lo largo de todo su ciclo vegetativo. Está la selección de la genética, la semilla que utilicemos, que nos va a dar la calidad. Luego tenemos la parte del fertilizante, que es el alimento que tú le das a la planta. Lo que son los herbicidas, el uso de herbicidas, que son los que van a eliminar las malas hierbas que hacen la competencia a tu cultivo. Y tenemos los fungicidas y los insecticidas, que son los que frenan, los que combaten el ataque de hongos y de insectos, respectivamente, que son los que enferman a la planta y hacen quemarme sus producciones. Concretamente en el de los fungicidas es en algo en lo que llevamos muchísimos años trabajando, somos pioneros en esto. Entonces ya mis compañeros allá por el 85 veían que no conseguían superar los techos productivos. Entonces, bueno, se pusieron a investigar, viajaron al resto de Europa, identificaron qué prácticas culturales se hacían y dieron con los beneficios de los fungicidas. Fue algo que costó mucho trabajo, costó mucho esfuerzo también económico el introducirlo, porque bueno, en su día era algo que no se conocía y que lejos de todo se criticaba. Entonces, bueno, a día de hoy ya se ha constituido una práctica habitual en todos nuestros agricultores y se ven los efectos. Ya es algo que está perfectamente consolidado. Cristina, ¿cuándo aconsejáis a los agricultores el uso de esos fungicidas? Pues mira, la verdad es que nosotros lo recomendamos siempre, porque como casi todo en esta vida, más vale prevenir que curar. La enfermedad está ahí, está latente, solo le hace falta que se den las condiciones de humedad y de temperatura y entonces es cuando se hace visible al ojo. Pero el problema es que cuando ya se hace visible ya ha hecho daño y ese daño ya no se puede borrar. El fungicida tiene muchas virtudes, pero no es una goma de borrar. Entonces te puede frenar la enfermedad, pero el daño que ya te ha hecho, ese ya lo tienes. Entonces nosotros lo recomendamos siempre, entre otras cosas porque, bueno, tú estás hablando de que un tratamiento preventivo te puede estar costando 50 kilos. 50 kilos más que recojas tienes el tratamiento pagado. Yo es que no me la jugaría. Y menos, bueno, en años como este se está viendo que los agricultores que han tratado en preventivo ahora están esperando a entrar, pero esperan más pacientemente. Versus estos otros que no han podido, que no han tratado por las circunstancias que sea y ahora están nerviosos por entrar. El tiempo no deja porque está demasiado mojado para poder entrar y claro, saben lo que se van a encontrar, saben el daño que van a ver una vez que entren. Actualmente estamos viendo que viene un ataque fortísimo de las distintas enfermedades y plagas que hay en el campo. Ahora mismo, según comarcas, en la comarca que estamos, que es el Pisuerga o la comarca de las Loras, todas estas zonas, hay un ataque de roya fortísimo. En las zonas de la Gureva estoy viendo lo que es sectoria y fusarium en espiga. Entonces, ahora mismo, el agricultor tendría que estar tratado, tendría que estar tratado ya todo el cereal. No se ha podido, lo que tiene que hacer es rápidamente tratar para evitar todas estas enfermedades que tenemos y plagas. La roya es un hongo que lo que nos hace es secar las hojas de la planta. Entonces, si tú una planta, para que pueda producir el máximo de producción, necesita de estas hojas, si la roya nos quita las hojas, nos está quitando, con la primera hoja, que es la hoja bandera, nos está quitando hasta un 60% de producción. La segunda hoja nos puede quitar un 20% y el resto de la planta nos puede quitar el otro, el resto. Entonces, lo que tenemos que hacer es sanear esa planta para que esas hojas nos consigamos tener el llenado perfecto para poder coger el máximo de producción en el cereal que tenemos ahora mismo puesto en el campo. Exactamente, ¿a dónde afecta? A las zonas de aquí, sobre todo, ¿no? Bueno, realmente ahora mismo está afectando en general a todas las comarcas de Burgos. Se está viendo, hay zonas más adelantadas, como puede ser la zona de la ribera Lerma, por ciclo, por siembra, tal, viene más adelantado todo y hay zonas más retrasadas que todavía da tiempo a aplicar y a tratar porque estamos en sus fechas. En esta zona que estamos ahora mismo, estamos viendo que el hongo está ya latente, está la hoja bandera ya. Aquí, ahora mismo, en esta parcela que estamos ahora pisando, ahora mismo tenemos un daño muy fuerte. Aquí en esto tiene una baja producción segurísima, aunque tratemos. O sea, esto tenía que haber estado tratado ya. No nos ha dejado el tiempo, es el único problema que podemos achacar, pero a veces hay que buscar las soluciones de entrar en cualquier momento, ¿no? Porque ha habido momentos de poder entrar y la gente se ha quedado parada. Había que haber entrado entre tiempos de lluvia. Aunque se habría hecho daño, tenían que haber entrado en estos campos ahora mismo como están. ¿Cuál es el causante de ese hongo, el clima? El clima. Realmente llevamos sobre 20 días con unas temperaturas muy acordes, tanto nocturnas como diurnas. Estamos teniendo lluvia constante todos los días, que hay aportando lluvia. Y, sobre todo, el cielo que está cubierto y el sol no lo hemos visto con el que ha ido hasta hoy. Entonces, con esas condiciones, nos están todos los hongos, se nos han venido arriba. El hongo realmente viene del año pasado. Yo, en épocas de diciembre, enero, he estado viendo ya sectoria en el campo. Las condiciones no estaban dejándole desarrollar porque hacía frío. Entonces, las condiciones nos han venido ahora, últimos de mayo, primeros de junio, por las condiciones de humedad. Y entonces, ya le estamos viendo arriba. Ya nos está afectando a lo que es a toda la planta. La arroya nos ha salido un poco más tarde. Estábamos ahí dudando, pero al final sí que nos ha venido, por las condiciones que llevamos estos 20 días. Y ahora mismo estamos viendo ya lo que es el tema de fusarium en Espiga, que es una enfermedad que no es muy habitual en las comarcas que estamos, porque no tenemos tantos días cubiertos y con lluvia como hemos tenido este año. ¿Cómo lo puede detectar el agricultor? Pues ahora mismo estamos viendo ya aquí en esto una hoja, que es la hoja bandera, la más importante del cultivo. Estamos viendo ya un ataque muy agresivo de arroya. Ya vemos un porcentaje altísimo de la masa foliar verde de la hoja, que es la que realmente hace que la producción no sea alta, comida por la arroya y seca. Esta hoja realmente en 4 o 6 días se va a quedar seca, porque la arroya no la va a quitar. Entonces la producción va a bajar mucho aquí en esto. Entonces, para poder combatir este hongo, ¿qué es lo que tiene que hacer el agricultor? ¿Qué recomendaciones le dais? Bueno, nosotros a nuestros clientes estamos recomendando ahora mismo aplicar un inseticida para el control de plagas con un fugitía para el control de hongos. Entonces ahora mismo lo que nosotros queremos es que se aplique rápido. Entonces todas estas enfermedades lo que hay que hacer es mojarlas para que el producto nos llegue bien al hongo y matarle, porque si solo mojamos la parte de arriba, el hongo se nos sigue manteniendo abajo. Entonces nosotros ahora mismo estamos haciendo unas aplicaciones que aportamos un coadyuvante especial, específico, para que con menos agua, de 100 a 200 litros de agua, los productos nos actúen más, mejor que con 300 o 400 que a veces se aplican. ¿Qué pasa? Tenemos muy poco tiempo de espacio para poder hacer rápido estas aplicaciones. Entonces si un agricultor con un equipo de herbicidas hace más hectáreas, él va a aplicar más hectáreas en ese día. Entonces nosotros hemos visto, recorrido otros países de fuera como Francia y tal, y allí están aplicando ya todos los temas de fungicidas que hacen varios tratamientos al año, allí ya es una cosa común hacer dos, tres o más tratamientos, están aplicando estos coadyuvantes para aplicar con 100 litros de agua el producto que nosotros recomendamos de fungicida y inseticidad, con una eficacia mucho más importante que con el agua que solo aplicábamos aquí en esto. Entonces, ¿qué conseguimos? Que al caer la gota de agua que nosotros aplicamos con el pulverizador, esa gota nos recorra más partes y más zonas y se nos introduzca dentro de la espiga, que es donde están las plagas y algunas enfermedades como el fusario metido, y al entrar bien en la inseticidad y fungicida, hacemos un control perfecto de estas enfermedades y estas plagas. En las hojas lo mismo, nos cae la gota y nos recorre más, no se nos queda quieta una gota, o se nos va rápido de la hoja al suelo. Es un tipo látex que lo que hace es pegarse y recorre más parte, entonces contra más parte y más toquemos de la hoja, más sanidad vamos a hacer y más rapidez. Entonces, lo que hay que buscar es rapidez, porque en este momento no surge. Estamos con dos agricultores de Villa Mayor de Treviño, con Fernando y con Julio, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, nos han contado estos especialistas en la sanidad vegetal, el problema que está habiendo ahora mismo con este hongo. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros en el campo? Bueno, pues estamos viendo que lleva un desarrollo bastante deprisa, o sea, que va bastante deprisa, y que habrá que tratar si se puede, no se ha podido tratar antes por el tiempo, por el clima, y pues habrá que tratar ahora, porque si no, pues se me armará mucho la cosecha, claro. ¿Cuándo os habéis dado cuenta, hace cuánto, de este problema? Bueno, el problema ya lleva tiempo, lo que pasa es que no se ha podido entrar a tratar. Empieza desde abajo, que parece que no se ve, pero va subiendo para arriba, y luego cuando se ve, igual es demasiado tarde ya. Entonces, es mejor poner el remedio antes, porque la producción se notará. Ellos nos hablaban de realizar un tratamiento preventivo, ¿no? En vuestro caso, ¿no habéis hecho ese tratamiento? No, no se ha podido, pero vamos, yo creo que esta enfermedad, ahora que, bueno, pues que está saliendo y eso, esto antiguamente no había, y no había porque se quemaba controladamente, o sea, y ahora no nos dejan quemar ni nada, y no hay ni más que bichos en el campo, nos están jodiendo con tanto producto químico, venga a tirar y venga a joder la cartera, con perdón, ¿eh? Que es así, ese es el problema, por eso yo creo que habría que quemar, controladamente, ¿eh? Ahora nos queda otra solución que tratarlo y lo vais a tratar, ¿no? Claro, pero ya mucho dinero resta, o sea, te quitas dinero de la cartera, o sea, quiero decir que, claro, que todo lo que gastemos, eso es menos que cogemos, en realidad. Si nos dejarían quemar, que insisto en ello, seguramente había menos enfermedades. Eso en cuanto a este hongo, ¿no? Pero ¿con qué problemas os habéis encontrado también debido a este clima de este año? Bueno, también mucha lluvia, que nos ha venido bien, o sea, perfectamente, porque si no, no habíamos cogido nada. El año pasado fue un año seco y cogimos muy poco producto, ¿sabes? O sea, poco cereal y eso. Y este año ha llovido y ha mejorado mucho los trigos, claro. Con ello, claro, han venido las enfermedades, o sea, el tema del frío, el exceso de agua y eso. Pero, claro, si no llueve también no cogemos nada, o sea, que ese es el problema. Ha sido muy bien también para los forrajes, ¿no?, en la lluvia. Bueno, pues sí, los forrajes antes de llover estaban bastante afectados y ahora con tanta lluvia, pues han tenido una recuperación muy satisfactoria. Simplemente que la recolección, pues se va a atrasar un poco, porque claro, ahora no se puede segar y con la humedad, pero vamos, al forraje le ha venido bien, sí. Ha sido bastante satisfactoria la humedad. Así como para los cereales también ha venido bien, pero ha favorecido el desarrollo de los hongos. Pero bueno, habrá que tratar si es que se puede y nada más, un poco más de gasto va a haber. Pero, en fin, ¿qué vamos a hacer? Para ir terminando ya, toda esta semana estamos escuchando, ¿no?, que parece ser que va a venir muy buena cosecha. Ahora mismo tengo la oportunidad de estar con vosotros, sois agricultores, tenéis hectáreas. ¿Cómo lo veis este año, la recogida? Bueno, yo creo que hasta que no esté el producto en el remolque, todavía puede pasar mucho de todo. O sea, que puede venir una granizada, no se sabe. O sea, que hasta que no lo veamos, que lo estamos cosechando y eso, todavía falta mucho tiempo para recogerlo. O sea, con lo cual, pues oye, no sé, o sea que... ¿Esas perspectivas que dan? No se puede... Hombre, las perspectivas no son malas, pero claro, ya ves que el tema de la arroya y todo eso, que también comentábamos antes, quita mucha producción. Bueno, ahora hay que sulfatarlo y eso y a ver si conseguimos, o sea, volverlo a como tiene que estar, o sea, bien y eso. Pero claro, el tema de que puede venir una granizada, hay mucha humedad, hay mucha evaporación, todavía la atmósfera igual arriba está fría, o sea, que eso puede quitar mucha producción, claro. O sea, que si viene una... Hombre, está asegurado y eso, pero claro, los seguros casi mejor pagarles y no tener que molestarles, o sea, que ahí está el tema. O Julio, esperaremos entonces, ¿no?, a casi finales de verano, ¿no?, por agosto, para conocer realmente y valorar, como bien dices, esos resultados. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.